Arquitecto Rafael Trámin Cabrera, que nos acompaña, es miembro del comité técnico importante del plan director de la ciudad. Arquitecto, qué gusto saludarle. Mucho gusto. Gracias y bienvenido. Gracias. Por supuesto, también me acompaña la ambientalista muy reconocida, justamente Viviana Heredia. ¿Viviana o Viviana? Viviana. Viviana, ¿verdad? Viviana, qué gusto saludarla. Bienvenida a Grupo Fórmula. Ella forma parte también de esta asociación civil denominada Habla Bien de ACA. Correcto. Saludos a Erick Santiago, a Erick de Santiago, por favor. Gracias, de su parte. Y bueno, ¿cómo ha reaccionado? Habla bien de ACA, justamente ante este anuncio de hace unos meses de esta obra magna, sin duda, ¿no? Una gran obra para un Issste de gran nivel en Acapulco. Bueno, estamos muy preocupados. Sí, bien adelante. De hecho, esta preocupación se la hemos externado, le hemos enviado cartas incluso a nivel federal a la Sedatu, también al gobierno municipal. Desde mi opinión, como técnica ambientalista, yo creo que podría ser un verdadero desastre ambiental que se hiciera este hospital. Y hemos dado las razones y, bueno, creo que son muy claras y más bien también estamos pidiendo, bueno, ¿por qué ahí? Porque es el peor lugar. Ahí, aparte, no nada más es por el lugar. Estamos muy cerquita del Parque El Veladero. El Parque El Veladero se ha hablado mucho de que es el pulmón, es el verdadero pulmón verde de la ciudad y es nuestra mejor alma contra el tema de cambio climático. Ahorita todos estamos preocupados por la sustentabilidad. Todos los planes, municipal, estatal, federal, hablan de que necesitamos ciudades más sustentables. Pues hacer el hospital en los terrenos del centro de convenciones es, al contrario, es ir para atrás. Bueno, ustedes como comité técnico, arquitecto, yo siempre he dicho, ya se vio el plan, ya se vio el croquis, ya se vio la maqueta. Es importante ver, a lo mejor si se ve muy bonito y a lo mejor no estaría mal ahí. Porque entiendo que no se ocuparía todo el terreno del Centro Nacional de Caputo, sería nada más una parte. Bueno, quieren ocupar la mitad, sabemos que quieren ocupar la mitad del centro, o sea, de todo el terreno. Son 14 hectáreas, quieren ocuparse 7 hectáreas aproximadamente, pero lo más increíble es que nunca han enseñado nada, no hay proyecto, no hay nada. Prestaron un video que no enseña nada, pero hay que ir un poquito más atrás. Además, dije, el año pasado ya había dos terrenos que habían sido aprobados por la misma, ¿cómo se llama? Por el Issste, uno en Tuncín y otro en Pedregoso. Y ya se quedaron en la notaría los dos terrenos y el Issste no los fue a recoger. O sea, es lo más increíble, ¿no? Y de repente el 30 de mayo de este mayo, de este 2023, pues dicen que ahora va en el CIA. Entonces, no había problema con el hospital. El hospital se va a construir porque es un recurso que le construyeron y que bueno. Y además, ya estaban los terrenos dados. Pero de repente ahora, al ponerlo en el CIA, pues crean una gran confusión. Porque el CIA es un ícono para Acapulco. Es un lugar que es un patrimonio artístico, histórico, urbano de la ciudad. Porque cuenta toda la historia. Va a cumplir 50 años este año y lo quieren, pues demoler, quitar, poner lo que quieran hacerlo. Y vamos a perder un espacio de 14 hectáreas para la ciudad. Entonces, no se vale. No se vale porque además, al hacerlo dentro del anfiteatro, pues va a tener muchos problemas. No tenemos vialidad, no tenemos servicios. Necesitamos 500 mil litros de agua diario. ¿De dónde lo van a sacar? ¿Cuántas colones del centro de aquí se van a quedar sin agua? O sea, no cumple con nada, ni con uso del suelo. O sea, entonces se vuelve un capricho. Nosotros ya le hemos llamado la ocurrencia. Para entrar en contexto de arquitecto, ¿quiénes son el comité? Es decir, para quienes escuchan que hay un comité técnico del director de la ciudad, ¿quiénes son? El comité, sí, el comité es un comité que vela por los intereses de la ciudad. Es honorífico, está conformado por todos los colegios de arquitectos, ingenieros arquitectos e ingenieros. Y es una agrupación donde nosotros revisamos todo lo que tienen que hacer. En el caso de este hospital, tienen que hacer ellos un estudio de impacto urbano, tienen que solicitar un estudio, presentar el proyecto, y nosotros lo analizamos si cumple o no cumple con las normas vigentes que existen. En el tema turístico, sin duda es un tema de salud, que qué bueno, ¿no? Es una inversión que dicen que es para un hospital de alto nivel, de un gran nivel. Sin embargo, ¿el tema turístico afectaría ahí? Bueno, mira, de hecho… Como bien decía, aquí tengo un ícono este lugar, pero bueno, ¿qué tanto afectaría? Y de hecho, Torruco, el secretario de Turismo, dice que debe dejar de haber infiernos de marginación junto a paraísos turísticos, ¿no? Y para eso lo que tenemos que hacer es crear más inversión, poner más inversión. En este caso es de equipamiento, precisamente en las zonas marginadas. De hecho, se hizo un programa de mejoramiento urbano por la Sedatu en el 2019, o sea, ya fue esta administración. Y los mismos expertos de Sedatu dicen, esa área del anfitriatro en específico y por el tema del veladero ya está saturada, ahí debe dejar de haber equipamiento. Mejor, las inversiones tienen que estar en los lugares de más alta marginación, precisamente para que haya una mejor distribución de la inversión. Y en este caso, por ese estudio, el anfiteatro es de las zonas menos marginadas de toda la ciudad, y esto lo sabemos. Entonces, si va a haber una inversión tan grande de equipamiento, ¿por qué no poner ese equipamiento en las zonas más marginadas, precisamente para activar la economía ahí? Sí, también. También, ya decían que ya había dos propuestas. ¿Ya se dio un nuevo acercamiento? ¿Ya se tocó la puerta? ¿Hay alguna próxima reunión con algunas autoridades? No, el gran problema es que no hacen caso. O sea, a ver, no le hacen caso en el gobierno del estado ni al municipio. Los echaron a un lado y ellos decidieron hacerlo. Pero aquí lo más importante es, mira, el anfiteatro, en todos los Acapulcos, la ciudad de Acapulco desde el 88 que se hace su plan director, se determina que es una ciudad policéntrica con varios centros, Pie de la Cuesta, Renato de Nacimiento, Zapata, Tres Palos. Entonces, es fortalecer eso. Entonces, hay una norma que viene de hace 35 años que dice que dentro del anfiteatro no se puede crear un equipamiento regional. Se ha cumplido, pero ¿por qué ahorita quieren violarla? Cuando Acapulco solo tiene una vía, que es el paseo de la costera. Vamos a hablar paseo porque es un paseo turístico, no es una vialidad. Es un paseo porque ahí convergemos todos, turistas, ciudadanos, y todos pasamos por ahí. Y es la columna vertebral de Acapulco. Lo que pase ahí o no nos afecta a todos. Claro, y además, tiene otra desventaja la costera. Tenemos 200 manifestaciones al año que la paran. Imagínate una ambulancia. ¿Qué va a pasar? Entonces, no podemos romper las normas. El paradero de transporte. Bueno, aquí el problema es que está callado el ayuntamiento, está callado el gobierno del estado, y no le dicen a la autoridad federal, oye, no se puede ahí. ¿Quién tomó la decisión ahí? Los federales. No los dones. Entonces, no se vale porque ellos no conocen la ciudad, no conocen cómo funciona. Entonces, lo idóneo era afuera de la ciudad, porque se hicieron estudios. Al colegio le pidieron los mismos derechohabientes, que analizamos los terrenos del pedregoso, los analizamos y dijimos que ya estaba todo para hacerse en Tunzingo. En Tunzingo se hizo todo completo y de repente nada. Por eso, yo digo, no se vale. Acapulco sí tiene problemas, sí tiene. El centro de convención está abandonado, sí, pero ¿lo tiene abandonado quién? El gobierno del estado, el gobierno federal y Fonaturo. Entonces, no se vale. Si eso no servía, entonces hay que darle otro uso y otro uso más importante para la ciudad. Los lugares están, y en el sector turístico, social, empresarial, supongo que también propuestas. Hay muchas, ¿no? ¿Qué otras cosas o qué otros usos podría tener este lugar, que sí es un elefante blanco impresionante? Bueno, de hecho, había proyectos del municipio, precisamente para hacerla un área caminable, porque hablando de sustentabilidad, tendría que ser más peatonal. A nosotros nos encantaría que hubiera incluso una ciclovía, pero bueno, eso sí. De hecho, se usa mucho para correr y caminar de todos los lugareños de ahí, ¿no? Exacto. Todos los que nos habitan alrededor. Y ahorita tenemos la preocupación de que siendo un hospital regional, ese se convertiría en un gran generador de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Se llaman RPBI. Informar, lo que queremos es informar a la población, es muy importante. Informar que el hecho de que salga demasiada, que haya, perdón, pocos servicios ahí, que si piensan sacar el agua de un pozo en esa zona, nos podemos quedar sin agua, se pueden quedar sin agua las colonias aledañas, e incluso salar los pozos que hay ahorita. Entonces, lo que pretendemos es informar de los efectos ambientales que puede tener la construcción de ese hospital. Y pues tratar de tomar conciencia sobre que si queremos que Acapulco salga adelante, si queremos tener más visitantes, necesitamos tener una ciudad y un Acapulco saludable. Claro. Con un hospital ahí en medio de la bahía no va a ser una ciudad saludable, no va a ser una ciudad sustentable. Entonces, pues crear conciencia entre los acapulqueños, entre los que todos prácticamente vivimos en turismo, pues tratar de mejorar la ciudad, poner un granito. De nuestra parte tenemos muchísimas deficiencias y hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en tema ambiental. Claro. Pero informándonos y tratando también de convencer a nuestras autoridades que no es lo que los acapulqueños queremos, que no va por ahí el desarrollo de Acapulco y pues tratando de levantar la voz. Muy bien, arquitecto, por su parte, ¿qué es lo que sigue? Sí, mira, lo que sigue, nada más, como último comentario, es comentarle a toda la gente que los 14 hospitales regionales que existen en este país, están en ciudades y en diferentes ciudades, están todos construidos fuera de los centros de la ciudad. Yo no sé por qué el de Acapulco lo quieren hacer aquí. Y la otra manera de recordarles, o sea, como no han querido las autoridades tener una reunión técnica, donde técnicos del ayuntamiento, técnicos del Estado, técnicos de salud, nos sentemos a dialogar y a resolver ese problema, eso lo resolveríamos en 10 minutos, porque no hay manera, pues, no es justificable. Y lo otro, ¿a qué nos han orillado? A dos acciones muy importantes. Uno, hacer manifestaciones, que cada día van a ser mayores, y la otra, la vía legal. ¿Quién va a parar esta obra? Pues la de un juez. Nosotros ya estamos a punto de meter los amparos y se van a ir, y va a ser un juez el que le diga que no, porque no quieren entender estas autoridades. Es una lástima que el gobierno municipal no defienda su ciudad, que el gobierno del Estado no reconozca que es el rector del desarrollo y tiene que meter las manos y decir que no. Y, o sea, más, y liste, pues, como dependencia que se quede con cualquiera de los dos terrenos que ya le ofreció el Estado y que ya más están comprados, y además que están en la notaría, y que los pasen a recoger allá y los haga. O sea, es muy sencillo resolver el problema. No lo quieren resolver. Entonces, no nos queda otra cosa más que manifestaciones y la vía legal. Hay tiempo, esperemos, por supuesto, que se sienten de todo mundo para poder llevar a cabo un mejor consenso y una mejor solución para algo que sí es necesario, un liste de gran nivel, por supuesto, siempre bienvenido, entiendo la inversión, pero pues llegar a buenos acuerdos con los que aquí vivimos. Arquitecto, qué gusto saludarle. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, al contrario. Vamos a estar muy pendientes. Cómo no. Muchas gracias también ambientalista Viviana Heredia, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y estaremos muy pendientes, si nos lo permite. Cómo no, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, un tema sin duda importante del cual vamos a estar muy atentos. Mañana es el Día del Bombero. Felicidades, por supuesto, a este gran equipo de personas que hacen y se esfuerzan día con día para hacer muy bien su charla.